Estamos en Puntualizando. Anuncia gobernador Javier Corral programa de fortalecimiento policial cuyo propósito es cuidar a quienes nos cuidan. Puntualizando. Quiero reiterar palabras de reconocimiento, de gratitud, de honor a los compañeros caídos en el cumplimiento del derecho. A partir de las recomendaciones que el Sistema Nacional de Seguridad Pública hizo para el modelo óptimo de función policial, este gobierno ha desarrollado el programa de fortalecimiento policial, que se trata de una serie de incentivos, prestaciones y condiciones de seguridad laboral, no solo para los policías, sino además también para los agentes del Ministerio Público, peritos y custodios de vigilancia y protección. Porque queremos reconocer el profesionalismo e incentivar la rectitud y la honestidad para que la sociedad pueda acceder a mejores servicios de protección y justicia. No más cortes de electricidad a pozos de agua. El director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Martín Solís, habla al respecto. Puntualizando. Fue una reunión con el federal de gobierno, César Jauri, el Poder de Llego del Gobierno por parte del gobierno de Estado y un servidor, la delegación de TGR, el propio fiscal general del Estado, César Teniche, Alfredo Ruiz Manjarres, para analizar, junto con los productores de la zona de agrodinámica nacional, la problemática del corte de pozos que se realizó la semana pasada. Y hemos acordado, en los mejores términos, celebrar, mediante el diálogo, una serie de acuerdos pendientes a resolver la problemática emergente ahí de no más cortes a los pozos, a partir de que se establece una meta de alto nivel para atender esta situación. Les miente presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral, Víctor Gutiérrez Valdés, que exista desabasto de agua en el municipio. Hoy, audiencias públicas en la ciudad de Chihuahua con el gobernador Javier Corral, su gabinete legal y ampliado, donde más de 300 personas realizaron su solicitud. Escuchemos al ciudadano Alonso Char. Estamos pidiendo ayuda para poner la red de luz para un pozo para el agua potable. Estamos a 575 metros, hacemos del municipio de Guerrero, y ya tenemos años con ese problema. Desde que estaba el otro gobernador, pero no se hizo nada. Vamos a colaborar con 50 mil pesos, y él como unos 128 mil, algo así, con eso terminaríamos allí. Estamos muy agradecidos porque también necesitamos la ayuda de un puente, y parece que también nos va a ayudar un poquito. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.